Lionel Messi sigue agigantando su leyenda en el fútbol. Esta vez recibió el premio al Devesa el mejor jugador de la temporada 2022, en una continuación de lo que fue el Mundial de Qatar 2022 donde también fue la gran figura del título de la selección de Argentina. La FIFA decidió cambiar las normas de su premio debido a que amplió la cobertura hasta después del Mundial. Esto obviamente benefició a Messi quien estuvo lejos de hacer una gran temporada con el PSG, aunque la tercera copa del mundo de Argentina cambió todo. El premio lo eligen los 211 capitanes y 211 seleccionadores de los equipos nacionales, además periodistas y aficionados. Por Chile votó Claudio Bravo quien escogió a Messi y luego a Mbappé y en tercer lugar a Benzema. En tanto Eduardo Berizzo también eligió a Messi aunque en segundo lugar puso a Luka Modric y en tercera posición a Karim Benzema. Por otro lado el argentino Emiliano Martínez ganó el cetro a mejor arquero del mundo, imponiéndose el arquero belga Thibaut Courtois y el marroquilla sin bono de histórica actuación en el Mundial de Qatar 2022. El presente del Dibu no es bueno ya que es el golero más batido de la Premier League en 2023, por lo que ha sumado muchas críticas por su rendimiento. Pese a esto la actuación en Qatar 2022 fue definitoria para poder obtener el premio de Vez. ¿Y tú qué opinas? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.